Quilicura se la juega por sus estudiantes. Por eso, como municipio, hemos querido hacer un aporte real y concreto para nuestras vecinas y vecinos, entregando 4.037 gift cards de 50.000 pesos a niñas, niños y jóvenes, tanto de escuelas públicas como colegios subvencionados, para que junto a sus familias puedan realizar la compra de su uniforme, útiles o calzado escolar. Y el beneficio igual es un aporte que en estos momentos nos viene, pero como anillo al dedo. Años atrás uno decía, pucha, ¿cómo hacerlo? Uno igual no le alcanza, entonces ahora es una ayudita que dar, entonces igual uno está en esa parte contenta. Es una bendición para mí porque soy madre soltera y vivo sola con mi hijo, entonces es una gran ayuda. Para nuestra familia es muy importante porque yo no trabajo y mi esposo gana muy poquito, así que como una bendición de Dios, así que estoy muy agradecida por eso. Es genial porque nos ayuda a todos, como se dice el bolsillo, porque muchos somos más solteras, entonces no teníamos muchos recursos para darle a los hijos, entonces esto el año pasado lo recibí y me ayudó demasiado con mi hija, entonces yo igual estoy contenta, mis sobrinos, todo. Entonces en esa parte uno igual, una ayuda harta del alcalde, entonces igual nosotros estamos bien contentos en esto y uno conversa con la gente y la gente igual está contenta por el beneficio que le dan. El proceso fue muy bueno, acá la entrega también muy ordenada, todo muy bueno. Darle una mil gracias al señor Juan Carrasco por el apoyo que nos da a los pobladores y a los estudiantes más que nada. Esta iniciativa municipal se realizó gracias a una inversión de más de 200 millones de pesos, lo que permitió que miles de estudiantes de nuestra comuna pudieran comenzar su año escolar con los implementos necesarios para potenciar su rendimiento. Con este tipo de acciones, reforzamos nuestro compromiso con la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes.